Siempre viene lo mismo Mira, yo creo que al final tiene que ver mucho el público también El tema de la cercanía a México, por ejemplo, nos hace muy vulnerables al tema de la música con tendencia mexicana El tema del lenguaje, el tema de que la mayor parte de nuestra población no es bilingüe También afecta el tipo de contenido que viene Y algo que yo siempre he creído también es que, lastimosamente, nuestro país no está integrado El futuro lo mueve básicamente dos players En el mercado, los promotores son unos que se encargan de traer el contenido hacia el público, hacia los fans Y con el tema de las plataformas electrónicas de música, ese contenido se ha mejorado O se le ha acercado al público en Guatemala Donde tienen mejor oferta o mejor calidad de contenido La otra parte, obviamente, es la parte de tecnología de los demás players De cómo poder integrar los nuevos métodos O cómo el fan adquiere su boleto Obviamente con la tecnología móvil Con el ticket electrónico Que ha estado un poco lento en Guatemala por el tema de las regulaciones fiscales Pero ya el gobierno se ha encargado de dar las bases Con el tema de facturación electrónica y demás Y el tema de seguridad Para que por medio de la tecnología de e-ticketing Podamos ofrecerles una mejor forma de cómo obtener su boleto Otra parte muy importante también es la infraestructura Que actualmente carecemos en Guatemala Cuando me refiero a infraestructura es no tenemos lugares, no tenemos venues Para poder presentar al artista nacional y al artista internacional en un lugar adecuado Donde el artista se sienta cómodo y obviamente donde los fans puedan recibir al artista O recibir la música como se merece Es por eso que nosotros estamos impulsando o estamos lanzando Majadas Arena Es un proyecto que está para el 2021 Es el primer venue en Guatemala Estamos muy emocionados y orgullosos de poder presentarlo Con una capacidad para 10 mil personas Parqueos, baños, un tratamiento acústico de primer mundo Hemos sufrido todo el tiempo en Guatemala Y los fanáticos la verdad es que nos lo merecemos La economía del país es difícil Yo creo que nos hemos dado cuenta que hay demasiado contenido Eso a nosotros como tiqueteras nos conviene Pero no todos los eventos son ganadores Y eso lo que implica es que obviamente hay a veces pérdidas de dinero en los shows O el mercado tiene un tamaño Que obviamente al momento de tener varios shows a la venta No todo se llena O sea como te digo hay varios factores Pero uno de los más grandes no creo que sea el dinero Porque si hay dinero Hemos tenido bandas aquí grandes como Metallica Noviembre y Enews and Roses Onion Maroon 5 Cirque du Soleil O sea si hay El problema es saber que traer para que tu taquilla sea exitosa Y obviamente pues que el promotor no pierda dinero Al final todo es un negocio para hacer dinero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!